Minutos antes de las 8 de la noche, el expresidente del PRI, Humberto Moreira, abandonaba la madrileña cárcel de Soto del Real en compañía de su mujer y de su abogado. Emocionado y cansado, tras haber pasado una semana en tres rejas, decía que había vivido una experiencia de vida que llevaría siempre consigo, que lo primero que iba a hacer era comerse unas patatas bravas con su familia y sus amigos y que luego seguiría estudiando sus maestrías. También negaba haber blanqueado dinero y tener alguna relación con los Zetas. Unas horas antes, el juez Santiago Pedraz había decretado su libertad sin fianza tras oír su declaración en su comparecencia celebrada en la Audiencia Nacional de Madrid. No podrá salir de España hasta que la sentencia sea firme. La Fiscalía Anticorrupción, que le acusaba de blanqueo de dinero, tiene entre tres y cinco días para presentar un recurso. Si no lo hace, el caso será sobreseído. Desde Madrid, les informo para el Universal TV, Ana Ana Vitarte. Gracias. Gracias. Gracias.